con un cordobés que recientemente se presentó en San Juan, en la Maratón San Juanina, y logró el triunfo. Le voy a dar las muy buenas tardes, le voy a saludar y a agradecerle, por supuesto, por este ratito que nos dispensa, a Flavio de Michelis. ¿Cómo estás, Flavio? Buenas tardes. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, acá en casa, disfrutando en este momento. ¿En casa, concretamente, en San Francisco? San Francisco, sí. Ahí naciste. En el interior de Córdoba. ¿Digo bien? Sí, nací, me crié, vivo. Bueno, desarrollaste toda tu vida, a ver, tu vida deportiva, pero también otras actividades, porque sé que sos abogado. Sí, sí. Trabajo acá también, en mi ciudad. De chiquito me dediqué, antes practicaba fútbol, también en equipos de mi ciudad. Bueno, no sé si conocen, acá el club que por ahí más representativo tenemos es Sportano. Sí, 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 totalmente. Y después me dediqué al running, al atletismo, y hasta el día de hoy mantengo esta actividad. A ver, reconstruí un poquito esa historia. Jugabas al fútbol de chico, ¿hasta qué edad más o menos? Hasta los 26, 27 años. Ah, bastante. Sí, ya el último tiempo yo lo hacía de forma amateur. He jugado por eso en esportivo, he jugado en equipos de acá, de la liga local. Y después dejé de practicar fútbol como para meterme en el atletismo. Tenía deseo de competir, me gusta la competencia. El fútbol ya lo había tomado de una forma más tranquila, jugar con amigos y esas cosas. Y bueno, probé suerte a ver con esto, a ver qué pasaba. Y bueno, me gusta ir a competiciones, a ver qué tan lejos puedo llegar, qué tan bien me puede ir. ¿En qué puesto jugabas? Medio campo. Medio campo. Pero, ¿cómo llega puntualmente el running, el atletismo a tu vida? ¿Era algo que de tanto en tanto hacías en paralelo? ¿Salías a correr para mantenerte bien físicamente? ¿Cómo fue que de pronto un día decidiste volcarte a esta actividad? Siempre tuve buena capacidad aeróbica en el fútbol, siempre me iba bien en ese sentido. Entonces, ya cuando había dejado de jugar al fútbol, se me dio de anotarme a una carrera de 10 kilómetros que hay acá en mi ciudad. No, perdón, de 5 en primera oportunidad. Y después de 10 al mes siguiente. Y me gustó, me gustó. Me gustó el ambiente, me gustó la sensación al finalizar. Y dije, bueno, vamos a probar. Lo hice de forma paralela con el fútbol, como te decía, jugando con mis amigos. Y mientras salía a entrenar, hacía los entrenamientos, me busqué un profe, que es al que todavía mantengo. Y alternaba fútbol, running. Y, bueno, a medida que iba a pasar, porque yo también me iba exigiendo, iba mejorando en mis tiempos. Y eso como que me incentivaba un poquito más a seguir con esto. Flavio, bueno, el domingo pasado tuviste la oportunidad de participar, no solo de participar, sino que ha ido muy bien, por cierto. En la Maratón de San Juan, la octava edición. El tiempo, el crono que hiciste, fue de 2 horas 38 minutos 46 segundos. Obviamente que fue muy positivo porque ganaste, pero fuiste con qué objetivo a esta carrera. Yo, viendo los parciales, tomo siempre como referencia los parciales en la misma competencia. Por ejemplo, en la Maratón de San Juan, vi los parciales del año pasado. Y yo sabía que apunté a este tiempo, tenía en idea hacer este tiempo, o proyectaba eso. Pero no, yo sentía o creía que no me iba a alcanzar como para un primer puesto. Sí para pelear dentro de los 5 primeros, que era el objetivo principal. Entonces, bueno, en las 3 maratones anteriores no tuve la posibilidad tampoco de competir. Lo tomaba de una forma distinta. Y entonces la idea fue probar suerte, probar a ver qué tan lejos llegaba, qué tan bien posicionado podía estar. Yo con entrar dentro de los 5 primeros estaba obviamente súper conforme. Y a medida que se fue desarrollando la carrera, vi que ya podía entrar en la general. Y bueno, obviamente, estando en la general, todo había valido la pena. Y cuando me encuentro ya finalizando y quedarme con el primer puesto, ya es inimaginado para mí. ¿Cómo estuvo el clima puntualmente en San Juan? ¿Y qué podés decir del recorrido en general? El clima estuvo lindo, estuvo muy fresco a la mañana. Bueno, eso no me perjudica. Para mí es mejor que esté fresco que sufrir viento o calor intenso. Y después el recorrido estuvo muy bueno. Me gustan las carreras. He corrido, por ejemplo, Carlos Paz y he corrido esta que largan en un punto y terminan en otro. Entonces, por ahí repetir el circuito, por ahí medio, medio. Y lo que tenía de bueno esta carrera era eso. Largaba a 900 metros sobre el nivel del mar. Terminaba a 300. Es decir, que había en negativa. Era un circuito, por decirlo así, rápido. Con algunas subidas, obviamente. Pero en general, lindo. Se disfrutó bastante. Muchos viñedos. Una zona muy linda. La gente acompañó en todo momento porque también sentí el calor de la gente. Así que se dio todo muy positivo. Bueno, mencionaste a Carlos Paz hace un ratito al contestar esta pregunta. ¿Habías ganado la media maratón, ¿no? Realizada allí, hace un mes más o menos. Sí, creo que fue en mayo, en abril o en mayo, no me acuerdo ya. Pero sí, había ganado la media maratón de Carlos Paz. También ese es un circuito un poquito más pesado en cuanto a las subidas. Las subidas son muy pronunciadas. Yo donde vivo es en el llano y no estamos acostumbrados a eso. Pero bueno, también se me dio la victoria. Así que este año ha sido bastante positivo en ese sentido. ¿Cómo repartís el tiempo entre tu profesión de abogado y los entrenamientos en la semana? Yo tengo horario fijo. Yo a las 4 de la tarde ya me desocupo. Por lo que mis entrenamientos arrancan a las 6, 6 y media. Entreno 6 veces en lo que respecta al atletismo, al running. Y 2 o 3 veces gimnasio. Hoy, por ejemplo, en un rato ya me voy corriendo para el gimnasio, entreno y me vuelvo corriendo. Cuando tengo la doble actividad, más o menos de eso se trata. Y bueno, después los fines de semana son los días de mayor carga en cuanto a kilómetros. Bueno, habías mencionado que antes de esta maratón de San Juan, que te la tomaste como una competencia, habías hecho otras. Contanos un poquito de esas experiencias anteriores. ¿Dónde fueron? ¿Buenos Aires hiciste? Sí, hice dos oportunidades en Buenos Aires. La primera de Buenos Aires creo que fue en el 2019, con intención solamente de conocer a ver de qué se trataba la distancia, de probar suerte. Bueno, conocer un poquito. Había probado todas las otras distancias, me faltaba la maratón. Y bueno, quería saber de qué se trataba. Y bueno, el tiempo no recuerdo, pero he estado en las tres horas y medias, ponele. A los dos años, 2020, bueno, no hay maratones por la pandemia. En 2021 voy nuevamente a Buenos Aires, ya con el objetivo de bajar las tres horas. Y ahí el tiempo que hago es dos horas y 98. Y el año pasado fui a Rosario. Sí, en un momento de estar por lo menos dentro de los 15 primeros, pero tuve una recaída, una gripe el día previo o los días previos y no estuve del todo bien. Y más allá de eso, fue buen tiempo. Creo que terminé haciendo dos horas 50. O sea, a esta carrera yo proyectaba hacer entre dos horas 35, dos horas 40, ponele. Pero no sabía con qué me iba a encontrar porque no tenía la experiencia previa en donde pueda llegar a ser esa marca. Flavio, bueno, con esta experiencia de estas maratones realizadas, ya tenés varias medias maratones también, carreras de otras distancias menores. ¿Cuál podría decirse que es tu distancia favorita? Para mí 21 y 30 kilómetros. Son las distancias que más disfruto. Son distancias que me sucede eso, de poder disfrutar y a la vez poder exigir y poder mantener una velocidad buena como para justamente eso, competir y estar lo más arriba posible. 42 es muy exigente, una distancia que respeto muchísimo. La idea también es hacer una por año porque hoy, por ejemplo, ya habiendo pasado un par de días todavía el cuerpo lo siente. Así que es una distancia como para respetar. ¿Vas a hacer la media maratón de Buenos Aires el 25 de este mes? Sí, sí, sí. También es, para mí, la carrera más linda que tenemos en el país. Sin duda. La distancia más linda también. La más multitudinaria, por otra parte. También, también. Y bueno, para nosotros que somos del interior, ese tipo de carreras es como que tratamos, sí o sí, de ir. O sea, armamos el calendario con esa carrera y con algunas más. Y bueno, en lo posible tratar de concurrir a ese tipo de carreras. Flavio, bueno, ya estamos cerrando. Estamos por ir a la tanda en un ratito nada más. Tiempo para agradecerte. Y, por otro lado, preguntarte, porque te lo habrán preguntado en más de una oportunidad, ¿algún parentesco o no con Martín? Mira, yo a todo el mundo le digo que sí. Claro. Pero la verdad es que no lo sé. Porque él es cordobés también. Claro, él es de Justinado Posse. Es de un pueblo cerquita de acá y el apellido es exactamente igual. Tengo parientes, tengo primos que tienen doble L y no tienen la S al final. Claro. Pero con él, el mismo apellido. Claro. Pero, te digo, la verdad no lo sé. No lo sé. Nunca me puse a averiguar tampoco. Yo, al que me pregunta, le digo que soy primo. Pero la verdad es que no lo sé. Pero bueno, vos sos de Boca. Yo soy de Boca, sí. Bueno, Flavio, un placer charlar con vos un ratito para no solo hablar un poco de lo que fue la maratón que pudiste ganar en San Juan, sino también para repasar un poco de tu carrera y de cómo arrancaste con el running. Bueno, también nos enteramos que has jugado al fútbol durante mucho tiempo. Nos mantenemos en contacto. Te mando un abrazo y será hasta cualquier otro momento. Bueno, Roberto, muchísimas gracias y gracias por brindarme este espacio también. Te mando un abrazo. Muy bien, ahí charla vamos con Flavio de Michelli, directamente desde San Francisco, Córdoba, el atleta que ganó la octava edición de la Maratón San Juanina el domingo pasado.